Hoy nos dormimos para celebrar los logros y esfuerzos incansables de nuestros queridos estudiantes quienes han dedicado años de estudio y dedicación para alcanzar este éxito en sus vidas. Vamos por clausurado este evento de ceremonia de entrega de títulos a las especialidades que aquí se expulsan de distintas generaciones. Gracias por ver el video.